En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El gobernador departamental, el señor Jorge Cortés, invita a los padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar contra el COVID-19. A continuación, los detalles. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista a NotiJalapa. Agradecerte por la entrevista y pues es un medio en el cual puede llegar la información a los padres de familia. A todo el país, decirles a todas las personas que es el momento en el cual hoy los papás le demuestren ese cariño, ese amor a sus hijos, llevándolos a la vacunación porque son niños, son niños de 12 años a 17 años y necesitamos el respaldo, el apoyo de los papás. Gracias a Dios ya llegamos, ya estamos llegando a la edad de los niños y pues aquí en Jalapa tenemos los ocho centros de vacunación. En San Yuyo tenemos un centro de vacunación donde ahí pueden llegar a vacunarse. Decirle a las personas que el vacunarse nos estaríamos evitando de la muerte. El COVID nos puede dar, pero ya no nos va a dar tan fuerte como puede dar cuando no se tiene la vacuna. En Santa María de Chalapán hay muchas personas que no se habían vacunado y son amigos, me llamaron y me decían que la estaban viendo difícil, que por poquito y se morían, ya se vacunaron. Hubo una persona en Santa María de Chalapán que estaba diciendo que él no se vacunaba, no se vacunaba, que él no creía, resulta que le dio COVID y en el momento que le dio COVID, el proceso de enfermedad fue cada día más fuerte, más fuerte y él mismo le pidió a la población de Santa María de Chalapán que se vacunara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vacuna, la vacuna nos va a proteger de la muerte. Nos puede dar COVID, nos puede dar, pero no para que nosotros nos damos el llamado ese a que todos nos vacunemos.